Hola que tal amigos de Fuego Fragancias, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos y el día de hoy te traigo 5 fragancias para que puedas comprar a ciegas sin arrepentimientos. Si te interesa, acompáñame a verla. El objetivo de este video es que puedas encontrar fragancias fáciles de comprar que realmente van a ser compras seguras para que no malgastes tu dinero y obviamente si vienes empezando a coleccionar es mejor que te vayas por algunas bases, por algunos pilares en cualquier colección para que no sientas que has malgastado tu dinero y obviamente para que hagas muy buenas elecciones. Y la primera fragancia que traigo para ti en este video sería Versace Pour On o la que muchos conocen como Versace Signature y esta pues básicamente es una fragancia con olor a limpio, sumamente fresca, con bases de neroli, bergamota y abatonca que le dan un olor sumamente cítrico, dulzón, pero a la vez muy elegante. Así que esta es esta fragancia fresca que no debe faltar en tu colección, Versace Pour On. De todas las fragancias que te voy a mostrar el día de hoy, ya hay videos en mi canal, así que si quieres un poquito más de información, te recomiendo que los vayas a ver y los vas a encontrar en la caja de la descripción para que los puedas tener más a la mano. Después de una fragancia fresca, te traigo una fragancia un tanto más cálida. La segunda recomendación sería Azaro Wanted. Esta fragancia que fue catalogada como Azaro, por Azaro, perdón, como Citrus Sexy, tiene en sus notas jengibre, cardamomo, tiene abatonca y obviamente eso la hace una combinación bastante cálida, pero a la vez muy sexy. Definitivamente esta es una fragancia que te recomendaría para una cita romántica, para un encuentro cercano y que obviamente no te va a hacer quedar mal. Azaro Wanted. La tercera recomendación de la noche es también una fragancia fresca, pero más en el tono acuático. Cool Water de Davido. Esta fragancia que tiene obviamente notas acuáticas, hasta agua de mar como una de sus notas, nos ofrece una fragancia con un aroma sumamente fresco, con una sensación de recién salido de la ducha que a todo mundo le agrada. Definitivamente una fragancia para no pensarlo y solamente comprarla y disfrutarla. Cool Water de Davido. La cuarta recomendación que traigo para ti es una fragancia clásica, definitivamente. Toda persona debe tener al menos esta fragancia en su colección, Issei Miyake Pour On. Esta fragancia que es sumamente fresca, con olor delicioso, tiene cualquier cantidad de ingredientes, entre ellos Yuzu, Bergamota, Calone, tiene cualquier cantidad de ingredientes que cuando lo veas, y si buscas la información obviamente, vas a pensar cómo es posible que algo que tiene tantos ingredientes, huele tan delicioso, tan equilibrado y tan bien. Así que esta fragancia de Issei Miyake es una de esas fragancias que si la compras, no te vas a arrepentir y que obviamente obtienes definitivamente más de lo que vale. Mira nada más cómo la llevo ya, no te puedes quejar. Issei Miyake Pour On, una fragancia exquisita, muy comparada con Aqua de Gio, en este caso como su contraparte japonesa, por así decirlo. Una fragancia con tonalidades frescas, algo florales, pero sumamente rica, sumamente atractiva y definitivamente muy buena recomendación. Espero que la tomes en cuenta. Y la quinta y última recomendación de este video sería One Million Lucky. Claro que sí, una fragancia de Paco Rabanne, que trae entre sus notas ciruela, trae avellanas y trae miel. Una combinación deliciosa. Ahora no la tengo conmigo, pero ya he hecho videos de esta fragancia, así que puedes buscarlos, también los voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción. Eso sí, te recomiendo muchísimo One Million Lucky porque es otro rollo, es diferente a lo normal de One Million que estamos acostumbrados y definitivamente te va a hacer marcar una diferencia y hacerte notar. Esta es una fragancia que también no le tienes que llevar miedo. Si la compras vas a recibir exactamente lo que pagaste, una fragancia de calidad con muy excelente proyección, una duración por más de 10 horas que definitivamente va a valer mucho la pena. Así que si puedes buscar One Million Lucky, sería la última recomendación de este video. Espera la segunda parte que viene en camino también. Si este video te gustó, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte para que estés al tanto cuando subo nuevo contenido para ti. Gracias y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!